Venía, señora. Pero lo lleva a este chico. ¡Antonio! ¡Feliza! ¡Antonio! He venido para decirte que lo he pensado mejor. Y si tú quieres, viviremos en Castrillo. No, viviremos en Cerezuelo. No, 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 en Castrillo. En Cerezuelo, Feliza. Bueno, lo que tú digas. Tú mandas. No, el que mandas eres tú, por lo menos hasta que nos casemos. Tú mandas. No, el que mandas eres tú, por lo menos hasta que nos casemos. Y por lo menos hasta que nos casemos. Y nos casemos.